Hola, soy Majo Ligia, para hablarte ahora sobre un hechizo de una destrucción total para el amante. ¿Qué vamos a hacer con este hechizo? Voy a hacer una persona que le represente al amante y a tu esposo o esposa. Ok, si ves de acá, los voy a poner de espaldas y los voy a trabajar con diferentes materiales. Les voy a hacer mesadas negras por 7 días. En cada mesada los voy a trabajar de una forma diferente. La primera mesada los hago a ellos, los bautizo, pero el hecho de que los entierre juntos no quiere decir que va a ser un amarre y que van a estar juntos, para nada. Ok, los voy a enterrar de espaldas. Esto no va a ocasionar a que se enfermen, a que se haga algún daño o nada. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Como los voy a enterrar en este ataúd con diferentes materiales, ¿qué es lo que va a ocasionar? Les voy a echar sal negra, sal santera, les voy a echar heces de gato y así sucesivamente con diferentes materiales. Lo más fuerte con los ojos de murciélago. ¿Qué es lo que va a hacer todo esto? Se va a podrir, se va a malograr. Ellos van a comenzar a pelear. Esa magia que tenían se va a romper. La novedad, el amante, las nuevas caricias, el esposo o la esposa se desesperan. Entonces van a comenzar a pelear, van a comenzar a discutir, van a comenzar a herirse, a faltarse el respeto, hasta el punto que se llegan a separar. Por eso este hechizo es 100% seguro y efectivo, porque lo trabajo paso a paso, no lo trabajo por trabajar. Destruye esa persona que se ha metido en tu relación, que quiere destruir tu hogar. Es amante sin sentimientos, sin escrúpulos, que tal vez está acostumbrada o acostumbrada a hacer esto. Con este trabajo vas a obtener buenos resultados. Lo termino haciendo, esto lo entierro en el cementerio. Trabajo con almas, son almas que yo las tengo ya ubicadas. Entonces esas almitas me van a, mediante un estudio me van a hacer este favor. No las tengo por tener tampoco, yo sé a qué almas y a qué dirección me voy a dirigir en el cementerio. Los voy a enterrar. Ellos no se vuelven a juntar por nada. Ok, si estás interesado o interesada, escríbeme a majoligia.com Ubícame en el Facebook, en Amarres de Amor. O por WhatsApp te contesto de una forma inmediata al más 51975493657.